Dos casos nuevos de COVID-19 en Chiapas. El caso 27 se trata de un hombre de 42 años de edad del municipio de La Independencia, quien se contagió derivado por el caso número 16, quien perdiera la vida este lunes. Su fecha de contagio fue desde el día 27 de marzo y fecha epidemiológica de alta, si todo transcurre bien, el 12 de abril y para la cadena de transmisión hasta el día 19 de abril. El caso 28 se trata de un bebé menor de un año de edad, quien obtuvo el contagio a través de su abuelo, quien actualmente se encuentra grave en la clínica alterna que se instaló en el Poliforum Chiapas. El niño se encuentra en su domicilio, estaba asintomático, está respirando normal, pero bueno, su vulnerabilidad más grande la tiene por su edad. El secretario de Salud informó que debido a la defunción del caso número 16, el cual debido a sus creencias religiosas su familia no permitió entubarlo y debido a lo complicado de su salud, le dio un paro respiratorio y por lo tanto perdió la vida. De los 27 casos existentes, cuatro personas se encuentran hospitalizadas, dos de gravedad, 18 se encuentran en aislamiento domiciliario y se espera que seis sean dados de alta este martes 7 de abril. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.